Ya está aquí, Florent. Ay, que está aquí. Perdona, hijo. Ahora, qué guay un tractor. Que tú vas a conducir esto, loco. Yo lo conduzco esto después. ¿Estáis preparados? A ver, que tenemos que subir por aquí. Claro, arremol, ¿qué? Tú no te de miedo ahora. Que no me da miedo. ¿Cómo va a dar miedo esto? Cariño, haz así. Que a ti te dio miedo en... Tú agárrate, agárrate. Aquí tienes un esto. ¡Arranca, Florent! ¡Venga! ¡Dale! Vaya rueda que tiene el... ¿El tractor? Mira, ya han vuelto niños el... Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué ha pasado? Ahí va, ahí va. ¡Ay, que se lo va para atrás! ¡El freno! Florent. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no te enfades, Florent. Piensa en positivo. Ay, Dios mío, que somos gafes nosotros. No me va a arrancar, no me va a arrancar. Bajar, bajar. Vamos a bajar. A bajar todo el mundo. Vamos a poner el tractor, ¿vale? Ay, ahora yo voy a dirigir el tráfico. Pase. Yo no podía haber hecho eso, olvido. ¿Qué tiene tanto miedo, hija mía? Si el coche no tiene, la fuerza la lleva el 4x4. Y yo se hacer así, se conducirá en un coche de choque. La ha metido en punto muerto y la tiene para adelante. ¿Un coche de choque? Un coche de choque es eso. Sí, pues no, mi amor. Bueno, venga, que nuestro amigo César nos ha dejado el tractor. Pues venga, vamos. Otra vez para arriba. Cuidado que ahora viene el descenso. ¡Uy, la bajada! Ay, que voy a conducir. No, 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 no. Que me la acaba de decir este señor. Pero yo me bajo, mi amor. ¿A ella que va andando? ¿Tú vas andando? No, yo voy andando, claro. Ella no me da miedo si hubiese conmigo. Ay, este es el freno. El freno este es el acelerador. Acelerador, y este es el freno. Vale. Y ahora acelero. Cuidado que la pillo a la Orbi. Ay, que la pillo. Y ahora te la dejo aquí ya. Y ahora ya. Vale. Frena, frena. Y espera acá, espera acá. Espera acá, espera acá, espera acá. Espera acá, quita la primera. Espera acá. Espera acá. Sí. Ya. Ay. Prueba superada. Qué bien. Olvidé conducir un camión, un tractor. Ya te he visto.